Muy buenas chicas y bienvenidos, estamos en un nuevo video de Minecraft con Tira y Kao Hola Tira, bienvenido un día más a casa versus casa Y Tira, hemos vuelto a los orígenes al principio Vamos a volver a repetir algunos de los materiales con los que ya hemos hecho casa anteriormente ¿En serio? ¿Otra vez tío? ¿Con diamantes y con tierra? Sí, a ver, que en la última vez lo hicimos con tierra contra esmeralda si no recuerdo mal Y diamante contra caca, pero la tierra y el diamante pues como que nunca se han enfrentado Y además, ¿vale? Además hay que decir que es que también los bloques de Minecraft son limitados No, 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 se agotan, ¿vale? Se agotan, lo usamos y se agotan y ya se puede usar más Entonces, si nos vamos aquí pues prácticamente todos los bloques que están aquí ya los hemos utilizado en casa versus casa Así que vamos a hacer pues eso, mezclas interesantes guachis que hasta ahora pues todavía no hemos hecho Aparte de otras casas también muy raras como siempre estamos haciendo Pero esta tenía la espinita de hacer la casa de diamantes versus la casa de tierra Y hoy me la quiero quitar, tira ¿Hoy te la quieres quitar? ¿O voy a hacerla? A ver, la espinita de hacerla Ah, vale, la espinita de la casa, ¿sabes? Por cierto, voy a ponerlo en Facebook En Facebook ¿Qué? En Facebook En Facebook No, es como Facebook, pero Facebook, ¿sabes? Jajajaja ¡Peacebook! ¡Peacebook! ¡Voy a ponerla en Facebook! En fin, la cosa es que, eh, eh, ya se me ha olvidado lo que te iba a decir ¿Para qué no ponerla en Peacebook? ¿Para qué? No, porque había slime por ahí, había slime por ahí y para que no estén ahí molestando pues los he quitado, ¿vale? En fin, vamos a darle, espérate que no te has puesto Voy a coger por aquí un bloque de tierra y un bloque de diamante Lo voy a poner aquí, claro, no lo hemos puesto antes de empezar, ¿vale? A ver qué le toca a cada uno, ¿vale? Y la papel de tijera, un, dos, tres La última vez, creo que me tocó a mí la casa de tierra Pero cuando tú... Yo no me acuerdo hace tanto, tanto tiempo que no me acuerdo Y cuando hicimos la de casa de diamante de sus cacas, me tocó a mí la caca, ¿verdad? Sí, que yo te la he destrocé O sea, que de momento diamante a mí no me ha tocado nunca, voy a ver si me toca diamante Eso sí me acuerdo que te la he destrocé sin querer Porque en ese momento yo no sabía usar el barra replace y le de ahí a barra hundo y esas cosas Bueno, pues, sí, sí Me acuerdo perfectamente que te ganaste toda mi casa y no llegamos ni a verla siquiera Bueno, en fin Chicos, vamos a ver, yo quiero que me toque diamante, ¿vale? Espérate que después me coge aquí el pirapertijera que no lo he pillado, ¿vale? Venga, dale caña Eh, me lo voy a poner aquí porque si no, no, no me aclaro Vale Piedra, papel, tijeras Papel, uy Piedra, papel, tijeras Oye, hay que ser más rápido, ¿eh? Hay que ser más rápido, tira, piedra, papel, tijeras Oh, sí, gané Gané, 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 gané Bien Y ahora me tiene que tocar Tierra, tierra Espera, espera, espera O sea, me tiene que tocar la de tierra Pero para eso tengo que decir No, a ver Me tiene que tocar la de diamante Pero para eso tengo que decir la de tierra Pues si no Y vas a ir mano encaminada Ahí va Te tiene que tocar la de tierra y así Sí, es que se me va a puso la cabeza Tira, bueno, en fin Me tiene que tocar la de diamante Por favor, dame la de tierra Por fin, please Oh, no La de tierra No Diamante No me va a tocar hacer la de diamante nunca Sí, diap... ¿Quieres cambiar? Yo te dejo si quieres, ¿eh? No, a ver, no, si ha tocado, ha tocado Es lo que hay No podemos hacer trampas Pero chicos, si queréis que haga una de diamante En próximos capítulos 20.000 likes, ¿vale? Que con 20.000 me conformo, ¿vale? 25.000 ¿25? ¿Tanto, Tina? Sí, aquí hay que subir los likes, hombre ¿Tú crees que van a llegar? Sí Bueno, y si llegáis a 30.000 En los zombies y en los tinenquitos Vale, y si llegáis a 30.000 Lo hago el mismo día en que llegue Si es que llega antes de que lo haga Porque lo tenga que hacer Porque... Eso, ¿vale? Porque plan de la... Ahí tenéis Ahí tenéis el reto Voy a dejar el pie de la peletiquera por aquí Minutos 10, ¿no? 10 minutitos, sí A ver qué es lo que sale, ¿eh? Ok, pues yo estoy ready con mi coso este ¿Vale? Con tu diamante Bloque de diamante se llama, tira Con mi diamante no Y quiero decir el... Cronómetro Pero... Ah, pues... ¿Cómo vas a llamar el cronómetro? ¿Coso? Sí ¿El cosómetro? El cosómetro, es ¿Vale? Vive las cosas que... 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 En fin... Estamos... Estamos fatal de la cabeza, ¿eh? Tira... Venga... 3 2 1 Ya Vale, chicos Le empezamos con esta casita Vamos a ver Carpenter, carpenter, carpenter Desde luego Si hago una casa de tierra Tiene que ser La mejor casa de tierra Que hayáis visto jamás Así que Voy a intentar curármelo Lo mejor posible Y hacer... Va a ser complicado Lo sabes, no? Creo que impresionaría Si la casa de tierra Fuera... Fuera moderna, ¿verdad? Moder... Modernas he hecho ya muchas No sé si yo Eso va a impresionar Tanto, ¿sabes? Ah, bueno A ti no te impresionaría Una casa moderna A ver... Qué casualidad, ¿no? Si es moderna Moderna Pues mira Como que... A ver, no te entiendo Tira, ¿eh? No te entiendo Hay veces que no te entiendo Voy a pillar por aquí Esto de acá Esto de aquí Tú explica, explica A ver Que nosotros entendamos Es que Tú has hecho ya muchas Casas modernas Tienes que currértela bastante Para que sea Moderna Moderna Ah, pero ¿Piensas que yo no me curro Las casas? Obviamente sí Pero tiene que currértela Aún más, he dicho Ya, aún más Eso es porque No me las curro lo suficiente Según quieres decir Vamos Sí, Manu Que sé que yo no he dicho eso Pues a mí me suena Que si has dicho eso, Tina Uy, no Que no he dicho eso, Manu No me... Eso No me tergiverses No me terg... ¿Qué? Ah, ahora yo te estoy Tergiversando Uy, Tina ¿A dónde vamos a llegar De esta manera Como sigamos por este camino, eh? Uy, 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 uy Vamos a acabar muy mal, eh Yo no digo nada A ver Vamos a hacer la casita Esa de la que Tina Se va a sentir envidiosa Toda la vida, ¿vale? Esa que diga Un día me ganaste Haciendo una pedazo de casa Eso Quiero que algún día Salga Tina Y diga eso Yo no voy a decir nunca eso, Manu Ah, que nunca va a decir eso ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas a que no? Pues que te apuestas ¿A que sí? ¿Sí? Pues sí Vale, pues si tú te apuestas eso Pues yo me apuesto A lo que no Bueno, pues yo me apuesto a que sí Y ya está Yo apuesto a que sí ¡Hala! Pues yo que... Madre Madre mía Será pesada, tía Ey Eres más pesada, tía ¿De verdad? ¿Por qué estás pesada? Yo no soy pesada Soy especial Ahora, chicos No os toméis Como que me estoy pelando con Tina Que nosotros somos así Y... No, no, no Y en verdad sí No, no, en verdad No, no, no Que tienes una idea acá No puede ser No, no, no No, no Ah, no, no, no Ah, ve Ve como no tiene Ve como no tiene una idea acá Así que no sabía Me acabo de ir al traste La idea acá que tenía Madre mía Ah, sí ¿Y eso por qué? Sí, porque... No te lo voy a decir No me lo va a decir ¿Por qué no me lo va a decir? Vale, esto mejor Esto mejor lo dejamos como puerta, ¿vale? Ahora hacemos así y así Bueno, esto mejor así, de esta manera Perfecto Voy a hacer una mansión Ah, tú vas a hacer una mansión Pero es una mansión Pero es una mansión igualmente Sí, te entiendo Comprendo, Mendo Bueno, vale, tira De verdad, ¿eh? Que últimamente No se puede hablar contigo, ¿eh? Pero qué dice, niño Pero si... Si yo soy... Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¿Te ha encantado? Sí, sí, no Me encanta siempre Cada vez que lo dices, ¿eh? Sí, sí Lo sé A ver, vamos a hacer... Qué bonita, qué bonita Y ahora cojo la achita Porque necesito yo la achita Ah, ¿sí la necesitas? ¡Guau! ¿Cuánto la necesitas? ¿Y por qué la necesitas tanto? No te lo voy a decir, hermano Ah, ¿no me lo va a decir? Es un secreto Uy, ¿cuántos secretos tienes, Tina? De tu mirada y la mía Hostia, de verdad Estamos fatal, ¿eh? Estamos fatal de los fatales Ay, ey, gatito, gatito lindo Eh, vale Si hay tierra Yo creo que deberíamos hacer una cosa Más o menos Desde... Voy a coger el hacha también, ¿eh? ¿Casualidad? Sí Oh, qué casualidad, man Un hacha también Madre mía Sí, sí, justamente Es mucha casualidad, lo sé Pero es así la vida, ¿sabes? La vida está llena de casualidades Ah, ¿sí? ¿Casualidades casualmente casuales? Eh, no tanto Vale Replace tres Espérate que lo he puesto en mayúsculas Quita Ey, 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 ey Ok Claro, la casa de tierra Tenía que tener todo esto de tierra, ¿sabes? Pues si no fuera de tierra Pues no sería de tierra En fin Ya, te entiendo, te entiendo, Manu Tengo una ideita Vamos a hacer así Vamos a hacer así Una cosita tal casa Voy a echar agüita Pues claro ¿Agui, sí? Sí, sí, aquí Aquí el agua Aquí el agua va a molar un montón ¿Vale? Y podríamos poner una plantita así Incluso, eh 57 Barra, barra Replace Es más A ver Esto por aquí Voy a poner Plantas En estos dos lados Y en todo esto Todo esto va a estar lleno de plantas Uh A ver Van a ser macetas de tierra Con tierra dentro Claro, son macetas de tierra Porque tiene que tener también tierra, ¿sabes? Para plantar y eso Claro Y lo mismo por aquí Y ahora pues vamos con algunas plantitas así Al azar Lo que pasa es que me gustan mucho las popis Que me gustaban más las rosas de antes Pero bueno, como no hay Pues no se puede, ¿vale? Pues te aguantas Esto Y esto Ok, pues mira Una flor roja Otra flor roja Otra por aquí Y otra flor roja Y otra, y otra, y otra Aquí dos amarillas No sé si esto está centrado Pero la verdad Lo voy a dejar así Y esto por acá Bueno, esta parte está bien Vamos a hacerla por dentro, ¿eh? Por esto, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a ver Quedan tres minutis Uy, uy, uy Tres minutos ¿Qué poco tiempo nos queda? A ver Y yo todavía no he terminado Se me ha ido Se me ha ido el zanto El zanto al cielo Eh Las cajas Esto por aquí Vamos a hacer A ver, ¿de qué color puede ser? Una cama Sí De una casa de tierra Obviamente de tierra Marrón Mmm Sí, pero sería demasiado normal Así que la voy a poner azul Demasiado evidente Sí, 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 sí Hay alguna macetilla más Espérate, voy a coger una maceta más Glass La voy a poner aquí Glass, glass, glass Y como la cama es azul Pues voy a ponerle también Una plantita azul Claro que sí Aquí al lado de la camita Ahí está Perfecto Y Y ya creo que Ahora mismo ya no me da para nada más Voy a comprobarlo, ¿vale? Este está guay Pero me da que no Y este está guay Y voy a probar este también Que está guay Voy a hacer así Espera, 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 espera Estamos en una casa de tierra Tenemos aquí un balcón ¿Por qué no poner aquí un arbolito? Lo voy a poner aquí en esta parte Que salten los cristales Mejor Glass A ver, a ver Ahí Uy, no, no, no Este árbol es muy pequeño Uno más grande Uno más grande Corre, corre, corre Oeste Oeste Así resalta Lo que viene siendo El tono A ver Ups A ver, corre, corre, corre Pídate otra vez el árbol Me tiene que salir uno grande Como no me sale uno grande No queda guay ¡No! Otra vez uno pequeño ¿Por qué? No puede ser Bueno, dos minutis Dos minutos solo Y tengo que dedicarme a romper el árbol Que estoy construyendo yo mismo, tío Vale, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Pues dale, barra, barra, cero Espera Ahora me sale una gran ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Vale, voy a hacer una cosa Voy a modificarlo Con el carpenter Porque es que si no Con el asa de buen edific Porque es que si no No lo consigo, eh A ver Esto por aquí Y hacemos Lo siguiente A ver Hacemos Así Vale Y hacemos Barra, barra ¡Oh, my God! ¡Ah, qué preciosidad Acabo de hacer! Barra, barra Paste Así mucho mejor La verdad Mucho mejor Y aquí Troco de árbol ¡Hala! Ya tenemos un arbolito En nuestra casita De tierra Tochuli ¿Sabes? ¿Qué más puedo poner? Unos lili para aquí en el agua ¿Por qué no? Esta parte Esta parte Y Y ya Yo creo que ya con esto Ya lo he terminado ¿Eh? ¿En serio? Pues me falta la cama A ver Voy a mirar Voy a mirar si le pongo algo más La cama real Porque tiene diamantes ¿Sabes? Que por cierto Aquí tenemos la tierra Del Sonic De... De... Esto del... Del juego de Sonic A ver Igual si lo pongo No, no, no Esto es césped No, no Tiene que ser tierra Césped no Amigo Diamantito Diamantito Pues mira Yo creo que así Se va a quedar Por cierto Mira que pedazo De mod de portales Que tenemos aquí ¡Oh, qué chulo! Gracias a Unai por el mod Que todavía no lo hemos utilizado Para la próxima dimensión Va a estar, ¿vale? Pero de momento Lo utilizamos por aquí también Bueno, ya se ve ¿No? Aquí los pedazos de portales Que tenemos en esta parte Ah, sofá, sofá Voy a llamarme Hola, tira Voy a llamarme a tu casa ¿Vale? No, 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 no ¡Oh! ¡No! ¿Cómo puede ser Que hayas hecho Una casa tan guapa? Tío Que estoy inspirada ¿What? Pedazo de casa Estoy inspirada Pero no sé dónde está Aquí, aquí, aquí Pero pedazo de casa Que está currado Se tira Madre mía Corre, corre No me da tiempo Ahora Ahora no No me gusta Lo que he hecho yo ¿En serio? Chicos, tan bonita la he hecho El que Me gusta más la tuya Que la había Desde luego, claro Ya no me da tiempo A hacer más nada Se acabó el tiempo En fin, chicos Bueno, pues ya está Ya sabemos quién ha ganado ¿Verdad? ¡Uno más tiempo! En fin, tira Voy a ver tu casa contigo ¿Vale? Explícame Qué es lo que has tratado de hacer Y cómo lo has hecho De qué manera Y por qué He pinchado en una mansión Y eso es lo que me ha salido Me acabo de dar cuenta Una cosa ¿Qué? La casa No es simétrica No es como la que ría Vegetta Es por esto No, no, no No, no es por eso Bueno, da igual, Manu No pasa nada Espérate que la he liado aquí Que quita esa luz Pero la casa está muy chula, tía Qué guapa está Con picos y todo aquí Para partirte la cabeza Cuando salte A ver A ver Las personas bajas como yo No me daría Yo no me daría Ya, ya Claro que no Es que sabes la idea Que estaba pensando En hacer aquí Poner esto En plan En vez de en el suelo En la pared esta Para que no se viera esto En la pared no se puede Porque también pillaría La mitad de la puerta Tira, eso no se puede Claro, claro Lo he intentado Pero no podía Pero bueno Esto es lo que me ha salido ¿Vale? Esto estaba bien Pues mira la mía, Tina Mira Esta es Mi casita de tierra Una no ¿Ves? Estoy lleno de plantitas Con su puertadita delantera Su puertadita trasera Entre medio Tiene pues su camita azul Con su flor azul Es muy cuqui Y por aquí Por esta parte Pues si te subes Por las escaleras Puedes ver Que tenemos un pequeño patio Con su arbolito y todo Y sus macetitas Plantadas Y más Es muy cuqui ¿A que mola? ¿A que mola un montón? Sí Bueno, la mía Ha faltado eso Que no es simétrica Pero bueno Bueno, pero la casa Está muy chula ¿Eh? Hay que decirlo Ahora Quien tiene que decidir Son la gente Que está ahí Viéndonos a nosotros Y que diga Pues cuál es la casa Que más le ha gustado Ahí vuela Esto Vuela Yo también quiero Que vuele Bueno chicos Vosotros votáis Vosotros decidís ahora Cual de las dos casas Es la que más os ha gustado La de Tina O la mía Arriba En la derecha Tenéis una tarjeta Con una encuesta Donde podréis votar Y además También recordaros Que tanto en la descripción Como en el primer comentario fijado Voy a dejaros el link A un sorteago De un pedazo de móvil El Xiaomi Mi Mix 2 Que acaba de salir Es el mejor móvil De Xiaomi Y bueno Pues en fin Que es un sorteago Que hago con unos cuantos amigos Entre yoquitas y demás Y que pues Y yo pa Ya aquí estoy Y Tina Pero vamos Tina No te he dicho Porque estás aquí Entonces tampoco Se entiende Se sobreentiende ya Tina A ver Vale, vale, vale Bueno A lo que quiero llegar chicos Que si queréis un móvil Muy chulo Nuevo Y que pues Para hacer cualquier cosa Pues poder participar Es gratis El sorteo es internacional Puede llegar a todo el mundo Y dicho esto Pues simplemente Ir al sorteo Miradlo Y si os apetece Pues participar Y ahora si chicos Espero que os haya molado Un montón este vídeo Si así Pueden pulsar like Y favoritos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!